El amor de los amores Pensé Que no ibas a venir a verme, Dolores Mira, Antonia Yo no había venido, no, porque no quise No vayas a pensar mal, ¿oíste? Lo que pasa es que después de todo lo que pasó Bueno, no tiene sentido Tú entiendes, ¿verdad? Antonia Antonia Tú ya estás bien como para Como para salir de aquí Siempre es así, siempre, siempre Parece que tuviera una mejoría Y entonces se va Parece que tuviera una Laguna mental Nijo Ella no recuerda nada Ella va y viene así Todo el tiempo Antonia Antonia, soy yo, Dolores Sí Yo sé que eres tú, Dolores Tenemos que sacarle Una confesión a Karen Yo creo que este es el momento Ella ya contó algunas cosas Pero lo que pienso es que no vamos a conseguir Evidencias Porque el asesinato ocurrió Ya hace mucho tiempo Una confesión De Karen O de Amanda Sería olvidada Sí, podríamos acusarlas De homicidio Si Antonia está muerta O de intento de homicidio Si no lo está Por eso es que es tan importante Saber Si Antonia está viva o muerta Sí, pero si Antonia está viva No creo que se encuentre aquí Seguramente No sé Está en el extranjero Ocultándose de todos Incluso de nosotros Y Mandando a matar gente Desde donde está Nosotros tenemos que partir De la premisa De que Antonia París No está muerta ¿Qué dices, bonita? ¿Aceptas ser la madre de mis hijos? Ay, Alonso Es tan difícil Mira Quique Y esa niña Son hijos de Karen Ella es su madre ¿Tú te imaginas Que después de un tiempo A esa mujer La acetona que tiene en el cerebro Se le funda Y venga a reclamar A sus hijos Sí, sí, bonita Pero Karen No los quiere ¿No? Es triste Pero es así Imagínate tú Ni siquiera la niña Le ha puesto un nombre Ay, Dios mío Qué pecado Esa cosita tan chiquita Ay, Alonso Para mí me da miedo Tú y yo nos vamos a adentrar En otro caso Con otros dos niños ¿Qué hago? ¿Qué hago, bonita? Yo no nos puedo abandonar Por favor Mis hijos y yo te necesitamos Vamos a pensar No te estoy diciendo que no Simplemente Vamos a hablarlo ¿Sí? Ay, Alonso Tú tienes el corazón Tan grande Pero tan grande Que yo no puedo Ni saltarle Ni darle la vuelta Cuidado con la mesa Cuidado con la mesa Con tu mami Con tu mami 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 ¿Ves? Que no es tan difícil Hasta pareces mamá de verdad Dentro de unos meses Él no se va a acordar Ni de Espartaco Ni de Alonso Ni de Pilar Tú vas a ser su única madre Vente, vente, vamos así Quiero decirte una cosa, Kevin No creas que estoy para nada feliz Con todas las cochinadas que estás haciendo No, no, corrección Que estamos haciendo Porque tú mentiste junto a mí delante del juez Y también delante de tu amiga, Pilar Si lo hice fue por el niño Porque lo amo y porque quiero ser una madre ejemplar En cambio tú lo hiciste por el dinero Ay, por favor, Kevin Ya no te engañes más Yo sé perfectamente la clase de basura que eres Yo sé perfectamente y no creas Que estoy aquí ni porque te crea Ni porque te quiera Estoy aquí por él, por el niño, porque lo amo Está bien Está bien Pero estás Y eso es lo importante Y mientras estés Enséñale a mi hijo a llamarme papá Miranda Mientras el señor se siga comportando así No va a haber acercamiento entre él y el niño Sí Yo lo sé, Jenny A veces me pregunto ¿Será mejor? ¿Será mejor que sea así? ¿Será mejor que el niño no tenga ningún tipo de acercamiento a ese monstruo? Yo lo único que te puedo aconsejar, Miranda Es que trates de que él no rompa esa afinidad que tiene con Espartaco Cambiarle eso sería un retroceso en la conducta del niño Yo lo quiero cargar Yo quiero No, 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 un momentico Ya va Primero hay que cambiarle el pañal ¿Ustedes saben? No 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 Creo que la vas a tener que cambiar tú Porque yo hoy me volví un 8 Intentando cambiarle Gasté todo el paquete de pañales Uy, Dios mío Bueno, entonces vengan para acá porque los tres, los tres van a aprender Ay, Dios mío, qué hermosa Vamos a ponerla por aquí Que está dormida A ver, mi vida Y hay que definir el nombre Tenemos que ver qué nombre le ponemos Porque esa niña, mira esta pobrecita Más perdida que Tarzán en la Guerra de las Galaxias Ven Que se llame como yo ¿Como tú, Andrea? Sí No, 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 tiene que tener No, Karen como mi mamá Karen como tu mamá Hola 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 Llegaste justo a tiempo Estamos viendo qué nombre ponerle a la niña Estas son las cosas del cuarto Eh, pero solo algunas cosas El resto van ustedes mañana a comprarlas Gracias Mira, dale un besito Un besito, así Ay, dice, mira cómo hizo A mí me gusta Mercedes Mercedes, me parece que es un nombre muy bonito ¿Saben qué? Yo la estaba mirando Mirando Y, no sé Siempre el nombre que se me venía a la mente era Bianca Bianca ¿Les gusta? ¿Bianca? Sí ¿Sí? ¿Me le gusta? Sí ¡Bien! ¡Levanta la mano a quien le gusta, Bianca! ¡A mí! ¡Aprobado! ¡Muy bien! Sí, mamá Stephanie está cuidando a la niña Porque yo me siento muy mal para criarla ¿Pero por qué, Karen? ¿Por qué? Los hijos ni se regalan, ni se prestan, ni se dan Y si tú no puedes con ella Yo voy a buscarla Ya, mamá, mamá Tranquilízate, por favor Ya te dije que Stephanie se iba a encargar de la niña Ella me prometió que la iba a cuidar ¡No, señor! Ella es una muchachita para cargar con esa responsabilidad La voy a buscar Y tú te vas a encargar de tu hija como de lugar Karen, por Dios Por Dios, hija ¿Qué pasa contigo? Tú no eras así Te has vuelto una loca sin sentimiento, por favor No quiero hablar de nada, mamá Y ahora, por favor, vámonos, ¿sí? Vamos a la reunión Que es muy importante Toma, mija Tomate este juguito Porque a ti en los nervios se pegan en el estómago Ay, gracias, mijo, gracias Mijo, yo sé que tú me dijiste que Que Antonia estaba sedada y ausente Pero yo te doy una cosa Verla hoy, postrada en esa silla de ruedas Fue terrible, mijo Tranquilízate, Dolores, tranquilízate Nada de lo que le pase a Antonia es culpa nuestra Sí Sí, sí, yo sé Pero, ¿sabes qué? Que yo la vi directo a los ojos Y ¿sabes qué vi? Nada Nada Estaba como vacía Como ausente Como si la Antonia París Que nosotros conocemos Se hubiera ido para siempre Salinas me dijo que Ella estaba en un proceso depresivo profundo Con ataques de pánico y paranoia Porque ella piensa que la van a matar al salir Bueno, no es para menos Con la cuerda de desgraciados Esa que la quieren matar de verdad, ¿verdad? Pero Salinas también dice Que ella puede mejorar Que con la medicación adecuada Y mucha terapia Puede mejorar Ay, Dios mío, por Dios Dios te oiga Para que por fin No sé Este Aclare toda esta locura Y Pilar nos pueda perdonar Sí Ay, hablando de locuras Voy a A otra de esas reuniones Porque ahora más que nunca Tengo que estar pendiente De lo que hace el circulón Ay, Dios mío Vaya con Dios Tiene mucho cuidado, ¿sabes? Soledad No sé qué hacer Kevin quiere que yo le imponga al niño Que le diga a papá Y Y es que él tampoco hace nada Para ganárselo Ay, qué broma con Kevin A veces pareciera que no tuviera corazón Pero yo sé que en el fondo A él le cuesta mucho manifestar sus sentimientos Ay, por favor, Soledad Yo dudo mucho que Kevin tenga sentimientos A Kevin hay que enseñarlo como si fuera un bebé A sí mismo hay que enseñarlo a querer A mí lo que me da miedo De que Christopher No acepte a Kevin como papá Es que sea un punto débil para pelear En el juicio Y me lo quite Bueno, piensa que Que va a ser igual de difícil Para Christopher Adaptarse a Pilar y Alonso De ganar ellos el caso, claro Ay, Pilar está desesperada Está desesperada Y yo sé que ella es capaz de hacer cualquier cosa Ella va a luchar para quitármelo Yo lo sé Ella me va a quitar a Christopher Mira, Miranda Yo creo que tú tienes que prepararte Para esa situación Porque es una posibilidad Así como también Pilar Tendría que hacerlo De ganar tú Mira, yo lo único que le pido a Dios Cada día Es que esta situación se resuelva De la mejor manera Para Christopher Que es la única víctima En todo esto No, Alonso Estamos llenos de niños Y todavía nos falta el nuestro No te preocupes, Juanita Que Christopher pronto Va a estar con nosotros Ay, ya sé Yo como que le pongo un número A cada uno Y los regalo No, no Nosotros nos portamos bien Muy bien, muy bien Pilar, ¿tú no quieres Tener más hijos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Para qué, Stephanie? ¿No? Ya suficiente Para que más niños No voy a montar En la guardería Tampoco Eh, eh, un momentico Un momentico ¿Qué pasa si yo quiero Tener otro hijo contigo? No, no Ya va, un momento Pero porque ustedes Hablan de más niños Miren, saquenla cuenta Aquí hay uno Dos y tres Tres Falta recuperar el cuarto Y después del cuatro El infinito Ya, ok Bueno, entonces tendremos Una infinidad de hijos Ah Ok No, no, no Vamos a esperar Un tiempito Por favor ¿Y cuándo Dolores Se va a adignar A honrarnos con su presencia? ¿O es que ella piensa Que no tiene nada Que ver con el círculo? Dolores no va a venir A ninguno de estos aquelardes ¿Tan importante Se cree tu mujer? Ay, si van a pelear Se van afuera Al grano ¿A qué vinimos esta noche? La policía Tiene cercadas A Karen y Amanda Por lo de la muerte De Antonia París Así es ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no aguanto Ni quiero más presiones Sobre mí Hay que ver Que tú criaste A una muchachita Bien malcriada Y egoísta ¿Cómo que tú No aguantas más presiones Si tú Si yo caigo Bautista Ustedes Caen conmigo Porque voy a hablar Voy a decir Que fue aquí En este círculo Donde se decidió Que yo Matara a Antonia Yo no voy a caer Karen Yo no tuve nada Que ver Con la toma De esa decisión Tú la mataste Porque quisiste Tú me estás Acusando ¿Cómo la mataste Karen? ¿Qué sentido tiene Echar el cuento ahorita? Además Yo no la maté Yo La mató Gustavo Claro Para ti Es muy fácil Echarle la culpa A Gustavo Porque está muerto Y no puede defenderse Tú estás diciendo Que mi hija Es una asesina Ella acaba de confesarlo La mató Y mató a Antonia Porque quería heredar Su fortuna Y tú Me secundaste Querida Porque querías Vengarte De la vieja Elsa Que le estaba cobrando La deuda Que tenías con ella Bueno Si es por dinero O por deudas Todos ustedes Son cómplices Del mismo asesinato A todos Les convenía Que Antonia muriera Y por eso Acordaron matarla ¿Y tú qué? Ahora eres El defensor De Antonia París Bueno Ya basta Hagan silencio Aquí todos Teníamos razones Para querer matar Antonia París Incluyéndote Bautista Estás allí Tan calladito Así que No te hagas El inocente Eso es Eso es ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y ese llantén? Es que estoy viendo La ropita nueva De nuestro bebé Y tú ni siquiera Te interesas Bueno Pechugui Pero tampoco es que Tengo ojos para los lados Estás jugando Lo vino tinto Está susceptible Espectaco Eso le pasa A las mujeres Espreñadas Se ponen lloronas Véngase para acá Pechugui Véngase para acá Mira Esa ropita Lo que está Es mi amor ¿Tú te imaginas Cuando la cargas Puede estar El mini apartaco? Ah bueno ¿Y si es una mini queca? Bueno la madre Que eres full ¿Qué más? Lo que pasa es que Yo veo que tú No estás entusiasmado Ni con mi embarazo Ni con nuestro bebé Mi amor Bueno No te pongas así Que quita Claro que estoy entusiasmado Lo que pasa es que Bueno Me preocupa mi angelito Me preocupa mi angelito Porque él está metido En medio de esa pelea de Caimane Bueno Y yo que te puedo decir A mí me duele demasiado Que ya no me digas mamá Sino a la boba de Miranda Ay yo extraño tanto A mi enanito lindo Como ha sufrido ese bebé Ojalá que todo se resuelva rápido Sí Bueno pero Tenemos que tener esperanza Tenemos que tener esperanza Porque Bueno si Alonso y Pilar Ganan el caso Eso sí nos van a dejar Ver a nuestro muchachito Claro que sí Eso es Eso es Eso es Aún no has contestado Karen ¿Cómo la mataste? ¿Qué le pasa al viejo sirviente este? Ahora tiene complejo de policía ¿Qué sentido tiene ocultarlo? Primero la envenenaron Y le dieron algo que le produjo un infarto Luego la llevaron medio muerta A la casa de la montaña ¿No es verdad Karen? No digas ni una palabra Sí Sí Allí Gustavo Le cortó los frenos al carro Luego se montó en él Y Lo estrelló Contra un árbol Una vez que El carro estaba chocado Yo lo ayudé a montar a la vieja esa Estaba Medio muerta Era cuestión de tiempo Para que pareciera que murió de un infarto Y por eso Se estrechó Eso fue premeditación y alevosía No hace falta que le diga a ninguno de los miembros de este círculo Que no deben contar nada de lo que se ha dicho aquí esta noche ¿verdad? Porque todos saldríamos perjudicados Todos No debiste aceptar a la niña Tú no estás en condiciones para criar un hijo Así que tienes que devolverle ya la niña a Karen Entiende que ella está enloquecida con todo Por eso mismo Por eso mismo la tengo que cuidar yo mamá ¿Tú te imaginas que se le hubiese dado a otra persona? Karen va a entrar en razón Además hija tú Tú eres demasiado joven Para esa responsabilidad Tranquila Escucha a la bebé Está en la casa de Alonso Ya contratamos a una enfermera para que la cuide Y por cierto Se llama Bianca Porque es toda blanquita como la nieve Yo te entiendo mi amor Pero Karen tiene que encargarse de sus hijos Tú cuando tengas los tuyos Te encargarás de ellos Mamá Por favor Entiende que yo soy la mejor opción para cuidar a Bianca Porque ya yo la siento como mía Y además lleva mi sangre también Alonso y Pilar me van a ayudar a cuidarla No Ya te dije que no Karen tiene que asumir a sus hijos Es lo correcto Lo justo Es lo que hace una madre ¡Qué mi amor! ¡Qué belleza! ¡No puede ser! ¡Qué alegría ves de mi muñequita linda! Pasa Pilar No, no nos vamos a quedar mucho tiempo Simplemente la niña quería verlos Y no le podía negar esa felicidad a mi hija Adivina qué Ajá, qué Tengo una nueva hermanita que se llama Bianca ¿En serio? ¿Y la estás cuidando? ¿Sí? ¿En serio? ¡Ay! ¡Nana! ¡Ay, mi cielo! Dios me la bendiga Cuando oí las voces pensé que eran suposiciones mías ¡Ay, qué alegría me da verlas! Bueno, qué mijo Lo que pasa es que vinieron Pero se van a quedar un ratico nada más Ah Pilar, me permites llevar a la niña al colegio Te lo pido como un favor No me lo pidas como un favor Si la quieres llevar, la puedes llevar Anda a cambiarte, hija Así yo aprovecho y hablo con Dolores ¡Ay, cabrón! 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 ¿Algo de lo que pasó antes de que llegaras aquí? No ¿Y tú sabes cuál es la razón por la que estás en este lugar? No Pero Dolores vino a verme Finalmente vino a sacarme de aquí ¿Por qué se fue? Dolores no va a poder sacarte de aquí hasta que no te mejores Y para que eso suceda Tienes que recordar muchas cosas Pero yo no recuerdo nada Es porque tienes un trastorno de personalidad disociativo Eso significa que no puedes recordar los hechos traumáticos de tu vida Bloqueaste todo lo que te pasó porque fueron eventos muy fuertes para ti Pero yo quiero irme de aquí Hasta que no te mejores, Antonia No vas a poder salir al mundo que te conoció ¿Quieres un cafecito, un té o agua? No, no lo quiero Tú desayunas también, amor Sí, ya desayuné Fíjate Yo estoy aquí porque necesito preguntarte algo Algo que me está volviendo loca Y tú eres la única persona Que me lo puedes responder Ah, ¿qué será? ¿Quién es la madre biológica de Andrea? ¿Quiénes son los verdaderos padres de mi hija? Dime, Dolores ¿Quién es la verdadera madre de Andrea? Necesito saberlo Mi amor, con el corazón en la mano Yo te digo de verdad, de verdad Que yo no sé Mentira Mentira Sí lo sabes, pero no te da la gana de decírmelo Le tienes más fidelidad a una muerta que a tu nieta Mi amor, de verdad que yo no lo sé Te lo juro que no lo sé Mira, yo me enteré de que Andreita no era tu hija Cuando cumplió tres años ¿Cómo puedo saber quiénes son sus padres? Porque tú eras la confesora de Antonia Y ella felizmente te lo pudo haber contado Entonces dime ¿De dónde salió Andrea? ¿Cómo llegó a mis brazos? ¿Cómo? Mira, yo supongo que Antonia cambió los bebés Antes de que te llevaran al niño Y entonces cuando fueron a buscar en el reten La única niña que había era Andrea Eso te la llevaron y nadie dudó de que era tu hija Si Antonia le dio por parir ese día Y por supuesto no parió a nadie Una madre parió a Andrea ese día Y se la quitaron de los brazos para dármela a mí ¿Quién era esa mujer, Dolores? ¿Qué nombre hiciste? Con permiso Permiso ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Fuera de aquí, fuera Miranda, por favor Alonso y yo estamos aquí porque queremos proponerte algo Miranda, por favor, déjame acercarme al niño, ¿sí? No No, Alonso Ustedes saben perfectamente que el niño es un niño especial Y esta situación no le hace bien a su salud Eso es verdad, Miranda Pero tú tienes que entender Que si Alonso y Pilar ganan el caso Tú deberías propiciar que él estuviera Pues más en contacto con ellos Que se adaptara, que los conociera Miranda Tú no sabes lo que es Que ese hijo Ese niño que tienes en tus manos Es mi hijo Y no poder tocarlo No poder acercarme a él No poder verlo Ok ¿Qué lo tienes? Ya lo viste Ahora vete de aquí, Alonso Vete ¡Nadas! Hola Bueno Convencí al doctor para poder continuar con la investigación Porque ustedes saben que tenemos todavía mucho trabajo Ay, Navas Tú deberías estar de reposo Pero ¿quién te convence de eso? Nadie Así que, bueno Tenemos que seguir trabajando, muchachos Vaya Ok Lo que nosotros tenemos que hacer en este momento Es conseguir que Amanda y Karen confiesen Confundirlas para que se delaten Estamos seguras que ellas son las culpables de la muerte O intento de asesinato de Antonia Párez Sí Karen dijo que fue Amanda Amanda culpó a Karen Pero mira, sin pruebas Yo no puedo conseguir una orden de arresto para ninguna de las dos Bueno, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Lograr que una venga a delatar a la otra Mira, viste Mira qué apartamento tan bonito ¿Te gusta? Bellísimo Acabados de lujo Vista a la ciudad de Caracas Clima de montaña Y extraordinarios precios Pareces un vendedor de inmuebles Bueno, pues te estoy vendiendo el apartamento Y aprovecha que tienes palanca con el dueño Te lo puedo dejar súper, 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 súper barato ¿En serio qué? Sí, sí Y ojo, no te estoy botando de la casa No, pero es que ya me da pena De verdad Tú me estás vendiendo uno de tus exclusivos apartamentos Claro Tú no querías tener una casa para ti y para tus hijas Bueno, qué mejor que este apartamento Sí, sí Sí, me encanta, sí Perdón, 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 perdón Yo siempre de besucona y de salamera Perdón No, me encanta ver que estés tan entusiasmada Se me va a cumplir mi sueño, Kevin Yo tengo el dinero del apartamento que vendí Y claro que quiero un lugar así para vivir con mis hijas Pues será tu apartamento y será muy bonito ¿Tú te imaginas el sufrimiento de esa pobre mujer que llegó a la clínica con una barrigota Y salió con las manos vacías porque, bueno, resulta que Antonia París le dio nota a tener un hijo Sí, mi amor, sí me lo puedo imaginar Pero de verdad que no sé quién es Mira, es que tú me has dicho tantas y tantas mentiras que no te creo No puedo ¿Cómo yo puedo confiar en ti si siempre lo has sabido todo y no has querido decirme nada? Yo te lo juro que lo de ahorita es verdad Dolores, las matemáticas no fallan Yo tengo, yo, Pilar, tengo la hija de otra mujer Lo más lógico, lo verdaderamente honesto es que yo se la devuelva Lo que pasa es que si a mí me quitan a Andrea, yo me muero Literalmente, yo me muero No, 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 mi amor, no Andreita es tu hija y nadie va a venir a quitárnosla, nadie Abuela, yo le estoy haciendo a una mujer lo mismo que Miranda me está haciendo a mí Y sé en carne propia el dolor que se siente Por eso necesito saber quién es Necesito saber a quién le hice tanto daño, a quién le destruí la vida Necesito saberlo Miranda, a qué le temes Yo simplemente quiero hablar con el niño Él me conoce, ¿verdad, papi? ¿Tú te acuerdas a mí? ¿Te acuerdas cuando te pintábamos los pesitos? Alonso, no te atrevas a manipular al niño, así que vete Permiso Hola, Irma Papá Papá Alonso ¡Eh, papi rey! ¿Cómo estás tú, papito? Entonces diga, ¿tú bien? Alonso, creo que mejor nos vamos Para él, tú eres su papá No te martirices, Alonso Por un lado me contenta que él piense que tú eres su papá y no Kevin Ya basta Váyanse de aquí ¡Váyanse! Antonia ¿Tú entiendes lo que te está pasando? Yo no quiero entender nada Yo solo quiero hablar con Dolores, quiero verla ya Así que búscamela de inmediato, quiero ver a Dolores Dolores no te puede venir a buscar, Antonia, hasta tanto No te mejores Pero bueno, ¿cuál fue la parte de mi orden que no entendió? No entiendes que la quiero ver ya Búscamela de inmediato, quiero ver a Dolores Antonia, estás en terapia Por favor, recuérdalo Soy tu médico, Ernesto Salinas Y estoy aquí simplemente para ayudarte Quiero que te tranquilices ¿Pero qué falta de respeto es esta? Pero es que aquí ya la gente no respeta en esta casa Yo soy la dueña de esta casa Y al menos porque soy la persona que les pago el sueldo Me tienen que respetar Me buscas a Dolores de inmediato La quiero ver ya ¡Ya! Hola Jaime ¿A que no adivinas? Me voy a comprar un apartamento nuevo y es bellísimo ¡Ah, qué bien! ¡Ay, te felicito! Me alegra mucho verte tan contenta Y bueno, me pongo a tu disposición, a la orden Para acompañarte en todo el proceso Recuerda que una vez ya te estafaron No, gracias, pero no hace falta, Jaime El apartamento me lo va a vender Kevin De los mismos que él construye Vi las fotos, los planos Y es hermoso No puedo esperar para vivir ahí ¿Qué fue lo que dijiste? Que mi papá te va a vender un apartamento a ti ¡Ay, por favor! Imposible ¿Imposible? ¿Por qué? Porque mi papá jamás le vendería un apartamento de lujo a una pata en el suelo como tú Un poco de respeto, muchachita ¿Qué le estás haciendo, Soledad? ¿Será que le haces brujería? Sí, porque primero te mete a trabajar aquí y quede gerente Y ahora resulta que te va a vender un apartamento de lujo ¿O será que te estás acostando con él? Bueno, ya está bien Mi mujer no es una regalada Jaime, por favor, te agradezco que me defiendas Pero yo no soy tu mujer Y déjame suerte con Karen que yo resuelvo esta situación ¿Qué vas a hacer, Soledad? ¿Me vas a botar? La próxima vez que te atrevas a insultarme Vas a conocer una parte de mí que no te va a gustar Mamá, estoy muy decepcionada de mi papá Imagínate que ahora resulta que le va a dar a Soledad un apartamento igual que el que nos dio a nosotras ¿Qué horror? No me interesa, Karen No me interesa ¿Cómo puedes estar tan tranquila sin saber si tu hija te necesita? Ay, por favor, mamá Ya Stephanie se está encargando de la niña Ya hablamos de eso Así que no te pongas intensa No, 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 es que no es justo No es justo Que yo esté pagando por mis pecados con el dolor de ver a mi hija convertida en un monstruo Y a mi nietecita en una huérfana Se puede saber qué es lo que vas a hacer con tu vida Irme de viaje Y cuando regrese Ahí veré si le doy o no el divorcio a Alonso O si me quede con él Y ahí voy a decidir Si le pido a la niña Stephanie No debiste ver al niño Lo sé Lo sé, lo sé, pero ¿cómo hago? Yo quería verlo, quería estar cerca de él, sentirlo Es mi hijo, ¿no? Ahora vamos a concentrarnos en tu divorcio La causal va a ser adulterio El adulterio es la relación sexual entre uno de los cónyuges y otra persona distinta a su consorte Es la violación más grave al deber de fidelidad conyugal No es fácil escucharte decir eso, doy mamá Es que si tan solo Karen hubiese aceptado un acuerdo, yo no habría llegado a este extremo Bueno, ella lo quiso de esta manera, ¿no? Ahora bien, si de uno de esos encuentros nace un hijo, como es tu caso Es un agravante determinante que le da al consorte engañado La separación definitiva de su pareja, evidentemente En la última reforma al código penal Las mujeres que cometen adulterio enfrentan penas de hasta tres años Emma, yo lo único que quiero es que Karen se vea obligada a aceptar y afirmar ese divorcio La demanda ya está lista Mira, amigo Pilar, quiere saber quién es la verdadera madre de Andréita Y tú y yo sabíamos que el momento de saberse la verdad, ella iba a querer saber eso, por supuesto ¿Pero qué te dijo? ¿Por qué quiere saberlo? Bueno, mi amor, lógico Porque tú te imaginas que aparezca la madre de Andréita, la va a reclamar, por supuesto Y de tener miedo No, no creo, no creo, esa mujer desapareció, Dolores Yo no sé dónde está, ni siquiera supe nunca cómo se llamaba Si es verdad, nosotros no sabemos, por la que sí sabe, es Antonia Entonces la próxima vez que vayamos a verla, pues le preguntamos a ver si ella sabe algo de la verdadera madre de Andréa No, 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 conmigo no cuentes, yo no voy a ir para allá, yo no, yo no, a mí me da pánico ver a esa mujer, no No, 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 vamos al colegio que no, puedo llegar tarde No, mi cielo, no va a llegar tarde porque yo la llevo rapidito, vaya Yo tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí porque tengo que ver a Dolores A mí no me van a tocar, no me ponen una mano encima Ustedes, tuéntenme, como se atreven ¿Pero quién, quién le dijo que me hicieran eso? ¿Quién le hacía la orden? Seguramente fue mi marido, él siempre me ha querido ver así, no, mentira Suéntenme, yo tengo que salir de aquí Tengo un hijo que buscar, suéntenme, ustedes no entienden No quiero, no quiero Ay, no quiero, suéntenme Ay, no hagan eso No me inyecten, por favor Ustedes no entienden No entienden, nadie entiende Yo tengo que salir de aquí, yo necesito salir Mío Dolores Suéntenme Para que Karen confiese o Amanda la delate Tendríamos que presionarlas, pero eso anularía el testimonio ¿Y entonces, qué hacemos? Bueno, tendremos que interrogarlas De esa manera podremos tener una confesión válida Y finalmente sabremos si ellas asesinaron o no a Antonia París Bueno, yo voy a tratar de conseguir una orden de arresto, pero no les prometo nada Lo que sí tenemos que estudiar a fondo es la posibilidad de que Antonia París esté viva Si Antonia París está viva, tenemos que saber dónde está ¿Y de qué manera podemos encontrarla? Búscame a Dolores Búscala, por favor Yo necesito hablar con ella Tiene que calmarse Usted podría salir bien de aquí Pero no pone de su parte Búscala, anda, por favor Búscala Búscame a esa señora Dolores La Roca Ella vive en la calle La Ceiba Número 44 Es una casa Blanca, grande Un anexo Búscala, por favor Ayúdame Ella es la única que me puede sacar de aquí De esta cárcel Yo tengo que hablar con ella Ella me puede ayudar Como que no te fue muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Christopher no quiere nada conmigo Yo intenté acercarme a él Hablar con él Y nada Se escondía Le pasa lo mismo conmigo Cada vez que me ve Sale corriendo Hacia otra dirección Lo peor fue Que cuando llegó a Espartaco Ese niño Le dijo Papá Te juro bonita Que en ese momento Yo no sabía qué hacer Y a ti como que no te fue muy bien Le pregunté a mi abuela Si sabía Quién era La verdadera madre de Andrea Me dijo que no Que no lo sabía No le creí a Alonso A lo mejor Si te está diciendo la verdad Ay por favor Alonso Mi abuela es más cerrada Que oreja de muñeca Por favor Es más falsa Que un flu de fieltro Es Yo creo que eso es Otro secreto Que ella le tiene guardado A Antonio Parisi Que no me piensa Decir Y si no me lo dice ella ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Vine a notificarte Que introduje Una demanda de divorcio En tu contra Yo no le voy a dar el divorcio a Alonso Para que se case con la guacamaya esa Karen Hay batallas que no se pelean Yo te lo voy a explicar muy sencillo Para que tú lo entiendas Tú le fuiste infiel a tu marido por años Y hay pruebas irrefutables que lo confirman La infidelidad conyugal se paga hasta con cárcel ¿Cómo es eso? No No, no, no No es posible No, sí es posible Y es la ley Y en tu caso Las pruebas son irrefutables Porque tú tuviste dos hijos Con otro hombre Eso sería la pena De hasta tres años Karen Debes divorciarte Alonso no hubiera querido llegar a esto Pero tú lo obligaste Tienes que divorciarte en buenos términos Te quedas con tus hijos Y Alonso te pasa una pensión millonaria Mamá, ya te dije lo que pienso hacer Yo me voy a ir de viaje Y cuando regrese Ahí voy a decidir Necesito respirar otro aire ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo vamos a estar, Soledad? Deprimidos Tristes Patéticos Horrible Mal Miranda No termina de entender Que Christopher Es mi hijo Y que Yo tengo derecho A estar con él Ni siquiera nos deja Acercarnos a él Soledad Ese niño es El único de mis hijos Que lleva mi sangre Él Para mí representa Un milagro Una esperanza Es Es la manifestación Más hermosa Del amor que hay Entre Pilar y yo Yo los entiendo Perfectamente Porque si yo estuviera En el lugar de ustedes Yo haría exactamente lo mismo Luchar y luchar Por mi hijo Entonces me apoyas Soledad Pero si yo estuviera En el lugar de Miranda Yo haría lo mismo que ella Y tú también lo harías Tú también lo harías Si alguien viniera A quitarte a Andrea ¿Verdad? Es diferente Ay, todo es tan complicado Yo estoy seguro Que si el caso Fuera contrario Pilar no se negaría Que Miranda Viera a su hijo No me gusta Verlos tan molestos Yo las quiero Las dos Y no las quiero Ver peleando Yo solamente Vivo pidiéndole a Dios Que esta situación Se resuelva De la mejor manera Soledad Tú tienes tanto amor Que no te cabe En el cuerpo Gracias Por venir hasta acá Por apoyar Te quiero mucho Para la princesa Un heladito Mira, cuéntame La bebé Ay, está bellísima ¿Sí? Bellísima, sí Y contraté una enfermera Para que la cuide Las pocas horas Que estoy aquí ¡Guau! Por cierto Tiene nombre ¿Cómo se llama? ¡Bianca! ¡Qué bello! ¡Qué buen gusto tienes! Sí Y ahora cuéntame ¿Qué vas a hacer con ella? Mi hermana No la quiere Y todos dicen Que yo no puedo Criar a una bebé Bueno Te tengo una noticia Yo Lo estuve pensando Y Sí estoy dispuesto A criar a la niña contigo Bueno, a Bianca Quise decir Sí estoy dispuesto Sí estoy Sí estoy dispuesto Sí estoy Ay, mi amor Qué lindo Pero Sabes que lo pensé bien Y tienes razón Nosotros No estamos preparados Para criar a una bebé No sé ¿Qué les parece si Si registramos en las cárceles? ¿Para qué? Bueno, a lo mejor Antonia aparece esta presa De pronto Su marido La metió En la cárcel Valiéndose de alguna Argusia Para vengarse de ella Ustedes saben Que él venía Supuestamente A matar a su hijo Él es capaz De algo tan grotesco Como eso Sí, es posible Quizá La haya llevado A una finca En el interior Ajá ¿Y cómo la conseguimos Metida en un monte De esos? No sé No sé, picha A lo mejor Tal vez se la llevó De viaje a España Y la tiene allá La mató allá O la tiene encerrada Tal vez O nosotros Estamos reventándonos La cabeza Y resulta que la señora Está en algún lugar Viviendo como una reina No sé A lo mejor Son puras locuras Tal vez El círculo de Antonia París Sepa dónde está Y sean ellos Quienes la tienen escondida Eso es Si está viva ¿Quieres darle uno Al señor Kevin? Muy bien ¿Y este es para mí? Si no está muy ocupado Se queda el hueá con nosotros Y hacemos ayuda Por supuesto Claro, claro Que lo hago Muy bien ¿Y en qué consiste la terapia? Eh, tiene que meter Las figuras allí Y luego sacarlas Una por una Eso es todo Muy bien ¿Qué te parece? Mira, a mí me parece que este Este pudiera No, ahí no ¿Qué tal? ¿Y este? Mira este, mira este Mira la forma Mira la forma Mira la forma ¡Bien! ¿Viste? Buenas ¿Usted es la señora Dolores? Sí, sí Yo sé que no, ¿usted? Yo trabajo en el sanatorio Donde está internada La señora Antonia París ¡Ay, no! No, no, no Yo no quiero saber nada De esa señora, por favor De verdad que yo no quiero saber más nada de esa señora La paciente me mandó a buscarla Porque ella dice que usted es la única que la puede ayudar Que usted es su única esperanza Que yo la puedo ayudar Y que la puedo ayudar yo a ella Señora ¿Puede acompañarme, por favor? ¿Puede ir conmigo para que hable con ella? Aquí está, señora Tiene solo 15 minutos, ¿de acuerdo? Mi amor Mi amor Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué te hicieron, mi vida? ¿Por qué estás así? Mi amor Mi amor Pero si tú eras un tipo tan vívido Tan feliz ¿Por qué dejaste que te hicieran esto? Mírate, ahora Ahora te tratan como un enfermo mental Como un loco Mi vida Mi amor Mamá ¿Qué pasa, mi vida? ¿Por qué te pusiste así? David Y Antonia París Ella no está muerta Lo tienen encerrado aquí Se me pintaron de negro Todito y con los colores Cuando se me marchó un día El amor de mis amores El mundo no dio más vueltas Se apagaron los motores Cuando se me marchó un día Cuando se me fue, señores El amor de mis amores Y es que me duele Y es que me duele Tanto esta pena Me mata poco a poquito Que si no lo has escuchado Si quieres te lo repito El amor El amor de mis amores Ay, cariñito Ay, cariñito Ay, mátame El amor de mis amores Poco a poquito De mis amores El amor 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 de mis amores